¿Qué haríais?, preguntó el maestro, si Dios os dijera. Os ordeno que seáis felices mientras viváis. Esta pregunta forma parte de uno de los libros que más me ha marcado, que es Ilusiones de Richard Pag. Desde ya le recomiendo este libro a todas las personas valientes, curiosas, inquietas, que quieran aceptar este desafío, ser feliz día a día. Quería contarles de un libro que me marcó en mi preadolescencia, se llama Viaje al centro de la tierra, de Julio Verne. Y me marcó porque fue la primera vez que experimenté eso de que la literatura te puede abrir a mundos distintos, trasladarte a otras realidades y desarrollar la fantasía y la creatividad. Lo recomiendo en particular para estos tiempos difíciles que estamos viviendo, tiempos de encierro y de aislamiento, en que novelas de ficción como estas pueden entregarnos un buen momento de distracción, de entretención, en definitiva de liberación. Así que yo les recomiendo que se animen a leer El Alquimista, de Pablo Coelho, autor brasileño. Es un libro que habla de un pastor de ovejas que va en busca de un tesoro a Egipto. Muchas veces buscamos tesoros en lugares equivocados. Yo lo recomiendo a un 100%. Cada vez que te lo leas este libro, siempre vas a sacar una buena enseñanza. Te quiero recomendar en este mes del libro Crónicas Marcianas, de Ray Bradbury. Un libro escrito en los años 50, pero súper contingente. Ya que tiene más de 70 años, pero habla de la colonización del planeta rojo, de la colonización de Marte. Y hoy en día el nombre cada vez se acerca más a ese momento. Para los más pequeños, La Abuela Tejedora, de Uri Orlem. Un hermoso cuento, con una hermosa historia. Con una abuela de protagonista, se lo teje todo. Una historia que nos habla de la empatía y del cariño humano. Quiero recomendarles la novela La Contadora de Películas, del autor tranquilo, En la Rivera de Telier. Se las recomiendo porque abre puertas, sensaciones y emociones en un tono sencillo, pero tremendamente profundo. Y el libro que me marcó de la infancia fue La Historia Interminable, La Historia sin fin, que llamáis en Chile, de Michael Ende. Es una historia sobre un niño que sufre bullying, que se refugia en un libro que encuentra, que es mágico, que le habla directamente y en el que él va formando parte de la historia. Y además es divertido, que es lo que cuenta para la lectura. Un abrazo.